Mirar por la ventana, poder respirar, saludar a la gente, ¡qué felicidad! Esta mañana, mirando por la ventana, vi un pájaro volar, y lo escuché silbar. Mirar por la ventana, ver a los niños jugar, oír a los niños reír, ¡eso es vivir! Mirar por la ventana, poder respirar, saludar a la gente, ¡qué felicidad! Mirar por la ventana, con sol o nublado, me alegra la mañana, ver la vida que se engalana. Por eso me asomo, cada día a mi ventana, eso se llama y me da, alegría y felicidad. Mirar por la ventana, poder respirar, saludar a la gente, ¡qué felicidad! Mirar por la ventana, poder respirar, saludar a la gente, ¡qué felicidad! Que felicidad, que felicidad, mirar Que felicidad, mirar por mi ventana Mirar por la ventana, poder respirar Saludar a la gente, que felicidad Esta mañana mirando por la ventana Vi un pájaro volar y lo escuché silbar Mirar por la ventana, ver a los niños jugar Oír a los niños reír, eso es vivir Mirar por la ventana, con solo nublado Me alegra la mañana, ver la vida que se engalana Por eso me asomo, cada día a mi ventana Eso se llama y me da, alegría y felicidad Mirar por la ventana, poder respirar Saludar a la gente, que felicidad Saludar a la gente, que felicidad Saludar a la gente, que felicidad